Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace Historia Activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grinta, del historiador asociado Alejandro Cruz en la investigación bibliográfica Clara Vargas y quienes hablan la dirección general José Luis Yorlando, los invitamos a escuchar este programa de Historia dedicado a usted. Buenas tardes Alejandro. Buenas tardes José Luis, buenas tardes a todos nuestros amigos de Historia Activa, compartiendo este viernes histórico en el cual se pueden comunicar con nosotros a través del 423 3822 o nos dejan un mensaje grabado al 425 79 31 o nos mandan SMS al celular de Radio Nacional número 156 515 522 nos escriben a historia que en bajo activa arroba yahoo.com.ar nos leen en www.netlog.com barra historia activa nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza o nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook que en este momento por una fallita técnica no lo podemos visualizar pero allí los esperamos y los recibiremos con mucho gusto y desde ya gracias a todas las personas que comentan, colaboran y nos comparten cosas todos los días desde esta página que ya lleva varios meses online y anda viento en popa por suerte. Gracias a Dios. Bueno, nosotros vamos a continuar con la parte 2 del 17 de octubre que está dentro de la historia de los hitos fundacionales de cada movimiento político así como lo fue de la Unión Cívica Radical la reunión del Frontón Florida y después el 26 de julio de 1892 se instauró la Unión Cívica Radical cuando en 1896 nace el Partido Socialista también siempre nos detenemos y qué podemos aportar año a año cuando lo recordamos la historia de los movimientos, de las fundaciones porque esto de los movimientos fundacionales es muy importante y qué aportó cada estructura o movimiento y movimiento político a su vez a la historia política de la República Argentina esto es muy importante acá tenemos, no es cierto, que a partir de octubre del 45 desde que el Coronel Perón se hiciera cargo del Departamento El Departamento, Ex Departamento Nacional del Trabajo Exactamente Debería Secretaría de Trabajo y Previsión Exactamente, Secretaría de Trabajo y Previsión justamente gracias a Alejandro porque no es lo mismo tener una ¿Por qué no le expliqué a la audiencia esta jerarquía? Es lo que veníamos hablando también ahora en el auto también hablando, les digo, mi compañero Alejandro Cruz bueno, ya nos va a dar una clase al respecto que yo les pedí en forma específica sobre cultura del agua y sobre historia del agua por muchos aspectos, ¿no? no porque sea mi compañero y mi amigo de tantos años siempre lo recalco, sino de su probada expertisa y probidad profesional en muchos temas y en estos temas justamente que estábamos hablando nosotros de manejar cierto lenguaje conceptual de las cosas, ¿no? y así uno puede explicar bien a la gente claro que nos hace falta a todos claro, como vos también bien dijiste como un glosario o nomenclatura de ciertas jerarquías o de la jerarquía de las dependencias el Departamento Nacional del Trabajo existía desde principios del siglo XX pero ¿qué es lo que era el Departamento General del Trabajo? justamente eso, un departamento lo que implica una subordinación a una dirección y por arriba de la dirección a una secretaría es decir, tal como lo dijo Perón en el año 43 lo que encontró fue una habitación arrumbada del Ministerio de Trabajo podríamos decir que tampoco se llamaba así era una dependencia olvidada cuyo funcionamiento administrativo era de puro trámite nada más Perón, ¿qué es lo que hace? jerarquiza el Departamento Nacional del Trabajo y lo eleva a secretaría es decir, lo pasa por encima de la dirección y lo lleva al nivel de secretaría y la denomina de trabajo y previsión es decir, que a partir de ese momento no solo se iba a ocupar de los activos sino también de los pasivos de los jubilados por eso se llamó de trabajo y previsión esto fue el 27 de noviembre de 1943 hay quienes dicen el peronismo nació el 17 de octubre de 1945 y otros que dicen no, nació el 27 de noviembre de 1943 cuando Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y asume como primer secretario de Trabajo y Previsión ahí tenemos una dinámica bastante interesante en esto porque esto de explicarle a todos el tema de las jerarquías administrativas es decir, cuando uno le da rango y le da significado a algo en este caso una dependencia arrumbada subordinada a una dependencia aún mayor que la conocieran todos claro, que la conocieran todos y sobre todo que empezara a funcionar y en lo posible con eficiencia y con corrección como evidentemente lo hizo Perón al comenzar a digamos a interactuar para usar una palabra actual con todo el mundo del trabajo ¿cuál era? con toda la diversidad de gremios de los cuales pocos estaban asociados a la CGT a la Confederación General de Trabajo que se había homologado en 1930 así es distintas tendencias ideológicas convergían en la dirección de la Confederación General de Trabajo a través del Secretariado General y Perón lo que hizo fue empezar a contactar y hacer un trabajo de hormiga junto a su fiel colaborador el entonces Teniente Coronel Domingo Mercante Domingo Mercante tenía una gran experiencia en el mundo laboral siendo que él mismo era hijo de un ferroviario que había sido becado en el colegio militar de donde egresó como subteniente del arma de artillería por lo tanto sabía de este tema y su gremio era el de los ferroviarios que por otra parte era uno de los más fuertes en aquellos años 40 principios de los 40 así que Perón junto a Mercante comienza esta labor de acercamiento agremiación y poco a poco en un trabajo muy inteligente Perón va conformando aunque no existía la denominación una CGT peronista es decir una CGT cuyos dirigentes le respondían a él aunque a pesar de eso como lo dijimos ayer gran parte de los dirigentes no le respondían a una Perón puesto que la huelga que se declara para el 17 de octubre no es en apoyo o para la liberación de Perón es para que los nuevos amos del poder respeten las conquistas sociales que obtuvieron a través de Perón por la Secretaría de Trabajo y Previsión es decir es muy claro el mensaje nosotros no reconocemos líderes reconocemos conquistas e intereses todos estos dirigentes que no creyeron jamás que Perón fuera a volver lo daban como un muerto político después obviamente abandonaron la CGT porque evidentemente fueron escrachados por los propios afiliados y por los propios dirigentes que decidieron el sí a jugarse por Perón como lo hicieron así que y vos decías movimientos fundacionales exactamente como lo fue el peronismo en aquel día y como movimiento fundacional se crea a partir de un conglomerado de tendencias aparentemente muy diversas claro muy diversas muy discordantes y así sucedió el 17 de octubre queda todavía en la neblina del tiempo saber si es verdad lo que contó Blanca Luz Brum por ejemplo será verdad que como ella misma lo proclamó porque era una mujer muy ególatra era una mujer muy bella y muy ególatra eso lo dijimos el año pasado claro ella se autoproclamó amante de Perón aún cuando Perón estaba con Eva Duarte entonces como una relación clandestina y paralela de Perón Perón nunca dijo nada en cuanto a eso siempre le reconoció el trabajo que hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión como un cuadro revolucionario importante porque era de armas tomar esta mujer no en vano fue la mujer de David Alfaro Siqueiro en México David Alfaro Siqueiro aparte de ser un muralista consagrada fue un conspirador stanislista de nota que estuvo implicado en cuanto a intento asesinato a Trotsky existió así que un hombre así no tenía una mujer que era una una hada y Blanca Luz no lo era para nada hay muchos escritos sobre ella y pocas cosas probadas y también no es cierto que todo se a ver cada uno dice el 17 de octubre lo hice yo lo hice yo hay teorías con Domingo Mercante después hay filmaciones con Cipriano Reyes Cipriano Reyes inclusive el periodismo lo entrevistó hace algunos años no es cierto antes de morir podemos ver un lenguaje fílmico interesante y la escritura el 17 de octubre lo hice yo si si yo creo viendo a la luz de los otros opinan que Eva Duarte claro a la luz de los de los de los años y de lo que se ha historiado de lo que se ha investigado podemos decir que todos estos personajes que estamos citando acá Cipriano Reyes Domingo Mercante Eva Duarte Blanca Luz Brun el propio camarada de Perón en el colegio militar Aristóbulo Mittelbach Filomeno Velasco todos tuvieron algo que ver todos tuvieron algo que ver y apartaron su granito si hay una evidencia ahora Perón no dice yo lo hice no 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 es que disimulado no lo no lo puede decir Perón porque definitivamente le estuvo guardado en el hospital militar y hasta las 8 de la noche en que le dijeron mi coronel esto está cocinado Perón no estaba dispuesto a salir aún porque no entendía qué pasaba ni él mismo lo entendía si lo entendían los colaboradores y hay una anécdota muy sabrosa de Domingo Mercante no sé si tenemos tiempo tres de Domingo Mercante que en esa época ya de coronel que por jerarquía militar le debía obediencia al que era el superministro de Farrell en ese momento que era el general Eduardo Ábal que no puede controlar a la multitud porque cada vez que intenta salir lo aguchean y lo silban no lo dejan hablar entonces le dice tráiganme a Mercante entonces le dice vaya con él y le dice a la gente que se tranquilice bueno entonces la mejor estrategia que tuvo él fue decir me dice el general Ábalo y no pudo continuar hablando porque lo empezaron a agucher otra vez entonces Ábalo lo arrestó en ese mismo momento lo mandó a arrestar pero no le importó mucho a Mercante porque el trabajo que le había hecho ya estaba hecho ya estaba hecho lo desacreditó Ábalos nuevamente delante de la multitud y ese día bochornoso como como lo fue ayer hoy como lo fue ayer quiero decir aquí en Mendoza así fue el 17 de octubre un miércoles también ese calentamiento de las masas era real era real y exigían realmente a Perón así que Mercante desde lo suyo Eva Duarte también aunque de una forma más silenciosa no tanto como Mercante que tenía contactos más poderosos entonces Blanca Luzbrun desde su óptica desde su óptica desde su ego gigante algo hizo también y los compañeros del colegio militar de Perón que también tuvieron mucho que ver Filomeno Velasco y Aristóbulo Mittelbach Aristóbulo Mittelbach era el jefe de policía y Filomeno Velasco era el ex jefe de policía entre los dos declararon lo que hoy se denominaría zona libre zona abierta zona abierta la multitud pudo avanzar aparte Mittelbach fue incorporado al GO Mittelbach es un oficial del GO obviamente y después fue digamos compensado por Perón siendo candidato a gobernador de Santiago del Estero donde ganó efectivamente en febrero del 46 la selección fue gobernador de Santiago del Estero y lamentablemente falleció en el cargo porque era un hombre de muy mala salud el flaco o palito Mittelbach se lo llevó el viento en este caso se lo llevó la tuberculosis en fin bueno hemos querido dar este pantallazo hay tantas cosas para hablar que no nos alcanza pero bueno podemos continuar inclusive muchas gracias en la operación técnica Mariel Carmen Yuricic bueno sigue el boletín informativo al cargo del señor Daniel Badano y luego en el patio trasero de Fito Sudden hasta el lunes historia activa sobre el señor de Fito Sudden de Fito Sudden no nos alcanza de Fito Sudden y luego las elecciones de Fito Sudden Gracias.